Mi nombre es Daniela Bolaños y junto al claustro de docentes que forman parte de la maestría de Derecho Procesal y Litigación Oral de la Universidad Internacional SEC, queremos darte el siguiente mensaje. A pesar de los duros momentos que estamos atravesando en el mundo, solamente el compromiso con los demás y con uno mismo nos ayudará a salir adelante. En este sentido, iniciaremos las clases la semana del 13 de abril del 2020. Nos hemos preparado mucho para aprovechar la tecnología de la mejor manera. Ir y aportar con nuestro grano de arena en esta cuarentena. Matricúlate, estamos ansiosos por conectarnos nuevamente y compartir experiencias de clases. Entendemos tu sacrificio y lo valoramos en todo momento. Sigamos adelante, para que cuando recordemos estos duros momentos en el futuro, tengamos la tranquilidad de haber invertido nuestro tiempo. Estudiando y preparándonos, para que cuando todo esto termine, volvamos al ejercicio y al ritmo de nuestra profesión. Enfrentando nuevos desafíos y aceptando nuevos retos. Con la convicción de ser mejores profesionales. Con la convicción de ser mejores seres humanos. Somos la maestría de Derecho Procesal y Litigación Oral. Matricúlate ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!